Con el propósito de mejorar las capacidades de respuesta, el Gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina Regional para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, y de su embajada en el país, entregó a la Policía Nacional Civil un donativo que ayudará al trabajo que realiza la División de Armas y Explosivos. Este consiste en chalecos antibalas, dos contenedores y un Picat 4x4 para el traslado del robot o la boya. Estará contribuyendo a la investigación de hechos criminales cometidos con explosivos. Con este equipo, el personal policial de la DAE tiene más garantías de seguridad para realizar su trabajo. Son un símbolo del espíritu de protección a nuestro personal. Esto no hace otra cosa más que brindar mejores condiciones de seguridad en el trabajo de nuestros elementos, de nuestro personal. Hay que reconocer el riesgo que significa en un país como el nuestro, el trabajo que realiza divisiones como la de armas y explosivos. La capacidad para presentar electrónicamente solicitudes de rastreo de armas de fuego, monitorear el progreso de los rastros, recuperar resultados de seguimiento y consultar los datos completos relacionados con armas de fuego de seguimiento de la ATF. Y de la base de datos de registro de armas de fuego del Centro Nacional de Rastreo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Para las autoridades policiales y de la Embajada de los Estados Unidos es importante la colaboración entre ambos países, ya que permite tener mejores herramientas para mejorar en la calidad del servicio.